El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no se sintió excluido luego de la reunión que tuvieron cuatro gobernadores del PRD ayer, quienes pidieron piso parejo en la elección de su candidato para la presidencia de 2018. Mancera dijo que es respetuoso con la militancia del PRD y que por el momento no piensa en el proceso electoral de 2018. Miguel Ángel Mancera rechazó nuevamente afiliarse al PRD, pues dice que su proyecto es ciudadano. El proyecto está ahí, el proyecto está en una convocatoria a la ciudadanía y sí, los partidos serán importantes, pero serán vehículos de apoyo, serán vehículos que puedan mover lo que desde arriba se construya. Entonces, pues yo deseo mucho éxito, mucha suerte, me parece que el PRD está haciendo su trabajo y lo mejor para los gobernadores que participaron en esta reunión. Trabajadores de la Casa Oficial del Gobierno de Veracruz tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el pago de casi tres meses de sus salarios, su finiguito y su aguinaldo por los seis años que trabajaron para el gobernador con licencia Javier Duarte. Esta protesta se suma a la de los trabajadores de educación que bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal para exigir que se les paguen sus bonos y prestaciones. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la de Trabajo también fueron tomadas por manifestantes. Ante estas protestas, a Flavino Ríos, gobernador interino del Estado, dijo que el gobierno solamente tiene dinero para pagar la última quincena de noviembre, pero informó que ya no hay recursos para los municipios ni para los profesores. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el acto de declaratorio oficial del archipiélago de las Islas Revillagigedo como patrimonio mundial de la humanidad de parte del UNESCO. Con esta declaratoria, México se convierte en el primer país en América Latina y el Caribe y el sexto en el mundo con el mayor número de lugares registrados. Son en total 34. La UNESCO consideró que el archipiélago de Revillagigedo es uno de los pocos lugares inhabitados en el mundo y tiene características únicas por sus paisajes, riqueza natural y ecosistema. El presidente Obama entregó por última vez la medalla de la libertad, el más alto reconocimiento a civiles en Estados Unidos. Entre los condecorados estuvieron los actores Robert De Niro, Robert Redford, Tom Hanks y el músico Bruce Springsteen. Y también estuvo presente el basquetbolista Michael Jordan, quien reaccionó así durante el discurso de Barack Obama. He es más que solo un logo, más que solo un internet meme. Es más que solo un dono o un dono o un business owner committed a la diversidad. Hay una razón por la que se llamó el Michael Jordan de. He es la definición de alguien tan bueno a lo que hacen. En Tamaulipas la inseguridad ha hecho que los niños busquen sus propias maneras para protegerse. Al estar en Matamoros hay mucha delincuencia. En sí la mochila tiene un... sale por prueba de balas. Es una situación muy común en balaceras que entiendan en mi ciudad. Él es Juan David Hernández Rojas, que cursa sexto año de primaria en Matamoros. En un certamen de creatividad e innovación tecnológica en el Estado, Juan David presentó su mochila de seguridad para protegerse de las balaceras y de los rojos. Al presentar su proyecto, Juan David dijo que lo que lo motivó a crear esta mochila fue el número de niños que mueren en medio de balaceras. Permiso, Ciro.